Una gran oportunidad que van a tener los tucumanos de ver tenis internacional de gran nivel. En lo personal, como capitana de la selección nacional, me permite terminar de armar el equipo, ya que en un mes vamos a tener, justamente en el Tucumán Long Tennis Club, la eliminatoria para el grupo mundial entre Argentina y Brasil. Fue sumamente importante. Un año atrás Tucumán no estaba en el mapa, tenísticamente hablando, y hoy Tucumán pasó a ser símbolo de referencia de tenis femenino a nivel argentina. Entonces yo creo que fue sumamente importante. Argentina este año va a hacer ocho torneos, de los cuales tres se hicieron en Tucumán. Y una Billie Jean King Cup, que es un evento sumamente importante. Así que fue fundamental el apoyo, porque nos apoyó desde el minuto uno, Germán, y lo vio con mucha visión para poder posicionar a Tucumán a nivel internacional. Para nosotros es muy importante. Y lo que estamos haciendo es un trabajo de articulación. Hay una institución, Long Tennis, totalmente ícono y símbolo en nuestra ciudad. El presidente de la asociación, Mercedes Paz, que es la referente internacional que nosotros tenemos, la que nos abre las puertas en el mundo y la que nos posibilita hacer este tipo de cosas. Así que, y el Estado poniéndose a disposición y generando las condiciones para que esto se realice. Esto para nosotros como Estado es importante, esto nos pone en movimiento, esto nos visualiza en nuestro país, nos visualiza también internacionalmente y, por supuesto, genera turismo, genera movimiento económico.